Ok, actualmente en Baja California tenemos cerca de unos 45 casos de adolescencias de la diversidad trans que están queriendo hacer las rectificaciones y actualmente también tenemos otros casos que no están queriendo hacer rectificaciones pero que están siendo sometidas a bullying y que están siendo sometidas a violencias dentro de las propias instituciones educativas. Entonces esa es la necesidad de una reforma. La radiografía de la reforma es desde la ley de identidad de género con la diputada Dunia Monserrat Murillo que nos pusieron al 18 años ese candadito. Cuando se mete la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia posteriormente la Suprema Corte dice que es un violatorio al derecho de las infancias de las niñas, niños y adolescentes porque así los marcan ahora la Suprema Corte. Ya no lo marca como infancias sino marcan niños, niñas y adolescentes o menores de edad tampoco ya no los marcan así. Entonces dice que es un violatorio a la identidad, identidad que está basada en la Constitución. Ese es un derecho legal. Entonces fue cuando se mete la iniciativa, esa iniciativa es trabajada a nivel estatal por varias personas de la colectividad de la diversidad sexual, entre ellas yo. Bueno, posteriormente la metimos, nos dieron para atrás porque la asociación no se encontraba constituida plenamente. Entonces lo que buscamos fue la herramienta de cómo sí pudiera entrar esa misma iniciativa. Justo cuando estábamos buscando el cómo sí, sale la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia y la anexamos a la iniciativa. Y empezamos a recopilar firmas en todo el estado. Entonces una vez que se juntan las firmas en todo el estado, la presentamos. Fueron para dos iniciativas, fueron mil ochocientas firmas las que juntamos. Entonces se entregan estas firmas con la iniciativa, ya con la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y empieza el proceso. Se entregó una iniciativa a cada uno de los diputados y diputados dentro del poder legislativo. Fuimos tocando puerta por puerta presentándola. Hubo quienes nos aceptaron el poder presentarle el proyecto. Hubo quienes no nos dejaron presentarle el proyecto, pero recibieron la iniciativa en su oficina, en su escritorio y aparte también por la oficialía de partes. El hecho de que haya diputados y diputadas que digan que no sabían de la iniciativa es totalmente una mentira. Claro que sí lo sabían porque desde hace un año se les entregó. ¿Qué edad puede? ¿Hasta dónde abarca niñez? ¿Dónde se divide? No existe una edad. Ese es el tema ahorita porque la Suprema Corte de Justicia rompe la edad de cuándo sí puedes hacer una rectificación de nombre y género. Es meramente un acto burocrático, vaya, es todo lo que tienes que hacer, nada más es ir a hacer una rectificación al registro civil de tu nombre y tu identidad, que es el derecho que te da. Y ese derecho te da la educación y ese derecho te da la salud y obviamente pues al derecho primordial que es tu propia identidad. Esto pasa durante, como le diría, la infancia, que es más o menos entre los 5 y los 8 años, más o menos por esa edad los niños dicen yo soy niño, yo soy niña, yo esto. Es en ese momento en que se forma esa identidad, bueno, se reconoce a sí misma esa identidad de género y es a partir de ahí que se empieza a socializar esto. Es decir, eso es solo el primer paso, porque lo que muchas veces no entendemos es que creemos de que los niños, las infancias, niños, niñas y adolescentes van a ir al registro civil y de ahí empieza. Y no, es decir, para que tú llegas al registro civil como una persona trans a hacer un trámite es porque ya lo has socializado, ya lo has socializado con tu familia, con tus círculos cercanos. Es decir, tú cuando vas a hacer este cambio es porque verdaderamente ya es una necesidad, no es un acto previo, no, al contrario, es cuando ya lo has asimilado, ya lo has expresado, es cuando vas a hacer el trámite. No, no, antes, no es de que vas y, y tampoco eso, no es de que vas y te la entregan a las buenas y primeras. Hay todo un proceso para hacer esto. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que es ligeramente distinto en niños y adultos. En niños tiene que haber, primero, primerito, primerito, tiene que haber acompañamiento de padres o tutores. Es decir, esto no lo puede hacer un joven a joven así de buenas a primeras. Tiene que tener su acompañamiento, luego también tiene que haber acompañamiento por el DIF. En caso de que los padres no quieran y se pueda llegar a ese punto, un juez es el que tiene que dictaminar esto. Pero siempre va a haber esos dos factores de ley, los padres y el DIF. Tiene que ser primero de lo civil y quien lo canaliza es DIF. DIF es quien nos canaliza. Aquí, la Procuraduría de la Defensa del Menor, correcto, es quien canaliza todo. Siempre la custodia va a estar por parte de los tutores, padres, madres, UO, el DIF. El DIF es de cincho y, aparte, un juez puede prohíber a alguien que le dé la custodia si no estuvieran de acuerdo. Pero, vaya, aquí es donde caben todas estas desinformaciones que hay. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas tenemos acceso a un juez? Para empezar. Entonces, ¿cuántas personas conocen qué es un trámite de rectificación de acta? ¿Qué son los requisitos que tienes? ¿Cuánto es el costo? Simplemente, ¿en qué registro civil te toca? Si un juez te lo rechaza, ¿qué procedería? Entonces, tendría que el DIF ver cómo solucionar eso. Porque no le estarías negando el derecho a la identidad. Cuando tú haces el cambio de nombre y género en el registro civil, todas tus atribuciones legales permanecen. No es que se crea una nueva identidad. Incluso tu nueva acta de nacimiento está vinculada con la anterior. El acta original no se destruye. Siempre va a haber esa vinculación tanto del acta como del curvo. Así que, incluso en los trámites de internet, llega a salir este mensaje de que este curvo está vinculado con otro. Es decir, es mentira que se genere una identidad nueva. Simplemente es el reconocimiento de la identidad que ya tienen. Eso es algo que se dice con muy mala intención y es una gran mentira. La identidad, las obligaciones y responsabilidades permanecen. Eso no cambia en absoluto. Y lo que dice mi compañera en ese aspecto es que, por ejemplo, también todos los derechos o, por ejemplo, todas las obligaciones que tenías con una identidad se transfieren a la otra. No es como que vayas a dejar la identidad fuera. La identidad, las obligaciones que trae la identidad pasada se vienen a la nueva identidad. Entonces, si, por ejemplo, vas a salir del país y todo eso, pues, obviamente cuando pasas la migración van a ver que hay vinculada o que tu visa está rectificada, que no es una visa normal como la primera que sacaste, que hay una rectificación ahí. No es una nueva persona, no es como que la otra persona desaparece totalmente. La otra persona ahí está custodiada.